Bienvenidos a un nuevo directo de director de fotografía ya llevamos unos cuantos esta semana y como veis, hoy hay formato nuevo y es que, a pesar de que esto es de corte, he aprendido a hacer cromas en casa con lo cual vamos a poder hacer cosas nuevas a partir de ahora y una de ellas va a ser analizar películas y analizar películas desde el estricto modo fotográfico dejadme comprobar un segundo que esto se oiga y esas cosas que pasan siempre que arranco los directos y luego no se oye nada y os quejáis de esas cosas a ver si me ha ido aún no me ha ido bueno, supongo que... bueno, me vais comentando si se oye bien, si se ve bien etc, etc, un momento que actualizo la página y hoy vamos a hablar de una de mis películas favoritas que es West Side Story que colorido me veis, decís por aquí justo estamos con la abertura de West Side Story de fondo sinceramente no se pone en música con lo cual os vais a tener que conformar viendo las imágenes de la película de fondo pero bueno, la vamos a ir comentando a nivel fotográfico si no lo habéis visto nunca, sinceramente no sé que estáis haciendo con vuestra vida es una de las mejores películas que para mi existen está en mi top está en mi top 10 de mejores películas de la historia del cine no solo por su fotografía no solo por ser una música espectacular sino como película en sí es muy compleja y funciona muy bien a ver que me estáis diciendo por aquí todo perfecto aunque mejor un fondo de playita no, estamos viendo esto es West Side Story vamos a ir viendo trocitos de la película y la vamos a ir comentando sobre la marcha a ver que tal funciona este experimento se acepta que me digáis otras películas para hacer se acepta que me digáis comentarios sobre la misma podéis hacer preguntas podéis comentar al respecto pues lo que queráis yo os voy leyendo en los comentarios así que en tiempo real vamos comentando decir que para ser del año que es que no me acuerdo la verdad es que creo que es de los años 60 a ver que estoy muy cegato ahí no lo pone año 61 es una película realmente antigua más vieja que yo es una película que visualmente es muy muy espectacular su director tuve la suerte de conocerlo hace unos años en el festival de Sitges antes de que se muriera Robert Wise es uno de los grandes directores a seguir porque un tío que es capaz de hacerte Star Trek luego hacer que es un musical basado en Romeo y Julieta de golpe hacer sonrisas y lágrimas en la novicia rebelde para los que estéis en Argentina y luego hacer la amenaza de Andromeda que es una película así como de ciencia ficción hace que sea uno de los directores con la filmografía más locas de la historia y que es muy muy interesante visualmente es un tipo que le gustaba mucho experimentar le gustaba mucho probar cosas diferentes y encima detrás de esta película también está el gran Seul Bass quien no conozca a Saúl Bass es uno de los grandes diseñadores de títulos de crédito de la historia Saúl Bass hizo los títulos de crédito de Psicosis por ejemplo pero aparte Hitchcock creo que lo reconoció en algunos casos de que Saúl Bass estuvo detrás de la famosa escena de la ducha Psicosis con uno de los cuchillos suyas también son las secuencias de crédito de Con la muerte de los talones North by Northwest y tantas otras películas y La vuelta al mundo de 82 que tiene unos créditos dibujos animados maravillosos y Saúl Bass también estuvo detrás de West Side Story con lo cual tenemos dos de los grandes genios de los años 60 detrás de esta película evidentemente también estuvo el equipo creativo del musical con Jerome Robbins creo que Jerome Robbins ahora es cuando patino con los coreógrafos con Leonard Bernstein etcétera y crearon uno de los grandes clásicos de la historia del cine que tiene de especial a esta película bueno para empezar esta película visualmente es apabullante aparte de de arrancar en el 61 con esas tomas que estáis viendo de fondo me voy a hacer pequeñito porque esto de a ver si me lo sé hacer si me sé colocar pequeño en un lado porque esto de ir tapando la película es como feo por parte de un dile de foto a ver si lo pongo aquí y me quito el nombre que ya se ha visto quién soy de golpe me hago pequeño y así puedo seguir comentando con esto a ver insisto podéis dejar comentarios y si conocéis la película pues mejor que mejor y si no la iréis conociendo ahora se va a la marcha veo pocos comentarios saludad al menos desde qué país estáis que eso siempre me ha hecho ilusión saber que no solo me veis gente de España sino que me veis de todos lados estoy recargando la página para ver vuestros comentarios en todo directo ahí ahí vamos aquí tu sonido los comentarios saludad al menos ahora me escucháis bien perdonad que chicos es que esto la he liado parda lo siento chicos espero que no se haya desconectado mucha gente al señor si nos leéis 6 tours si si perdón perdón es que de golpe las capturas de pantalla se han empezado a a sobreponer dejadme comprobar que esto suene bien la he liado parda lo siento vale ahora suena bien eh esto además va como con mucho retraso y es difícil saber como lo remedie pues que cada vez que estaba agregando una capa nueva en el Wirecast que es el software eh se me iba agregando un canal nuevo de audio con lo cual es un poco un poco caos perdón perdón para próximas veces ya lo sé poco a poco estos directos cada vez son son un poquito mejor trabajados en todo caso os estaba diciendo os estaba hablando de WSI Story saludos desde Argentina con bustos eh ya verás cuando acabes Carlos CJ lo siento vamos a hacer una cosa como este vídeo luego lo vuelvo a resumir bienvenidos una vez más al director de fotografía hemos tenido problemas de sonido y ahora estoy haciendo una presentación de nuevo para los que empecéis a ver el vídeo desde aquí que el otro no valido eh como dice Tauris Design ha sagrado los oídos y ha sido como muchos problemas en todo caso eh más que nada de gente ahora decir desde que país vienes si Ana Ruiz Decid desde que país vienes Rodrigo Carrasco desde Chile que haya que enseñar risas si si perdonad saludos desde Guernica Monterrey México y Villan de León muchas gracias por venir en todo caso os estaba hablando de WSI Story película de Robert Wise os decía que eh es un director que hizo películas como eh sonrisas y lágrimas la monja rebelde para los que estáis en Latinoamérica eh WSI Story con lo cual hizo musicales pero también hizo ciencia ficción como Star Trek y como como la amenaza de Andromeda que no me sale el nombre en todo caso hoy estamos con WSI Story y os arrancamos la película eh con un número musical que dura casi entre la abertura y el número unos 12 minutos o 14 minutos dura muchísimo y y la gracia que tiene este número es que no tiene diálogos son ellos bailando te presentan las dos bandas y que eh no me hagáis reír cabrones que esto es muy complicado eh nos presentan las dos bandas que que protagonizan a la película esto es Romeo y Julieta con lo cual si no es Capuleto y Montesco pero versión eh Nueva York años 60 eh son los perdón los Sharks y los Jets y en todo caso toda esta secuencia de inicio que estáis viendo de fondo eh es una obra maestra de la composición de como te van colocando los personajes y la cámara para que siempre esté bien compuesta la imagen eh yo en las clases que he dado de montaje y y composición normalmente la uso para presentar eh como se hace un plano en panorámico porque realmente junto con las pelis de Sergio Leone para mi son huese de historias de las películas mejor compuestas visualmente de encuadres eh en la historia eh hay uno de los planos más conocidos que es la transición de las pelotas que la pelota que la tiran al aire las manos que bajan están bailando etcétera y la verdad es que todo el inicio es simplemente espectacular a partir de la presentación que estábamos viendo como está compuesta ¿no? con como dejan caer a los personajes a un lado del plano luego los hacen mover hacia donde va el aire etcétera pero eh no quería hablar de composición eh en este caso porque es algo como es bastante obvio y que que usan fórmulas como muy manidas y que funcionan muy bien y quería hablar de casos concretos donde la fotografía de esta película que siendo del año 61 es un desmadre visual un poco habitual podéis comprobar que los colores son súper saturados hay contraste hay un grano precioso eh insisto en buscarla en 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 blu-ray directamente hay unas ediciones maravillosas con lo cual las podéis encontrar fácilmente estas películas eh dejadme que me vea así en grande vale en todo caso eh la película avanza empiezan a presentarnos los personajes conocemos a a los protagonistas buenos y mal bueno no hay buenos y malos en esta película son todos buenos y todos son malos como así en la vida en general aquí tenemos a a Toni que es el protagonista eh y en la película empezamos a ver cosas raras como este esta ensoñación que tiene María justo antes de ir a un baile que de golpe eh insisto año 61 efectos digitales no existen es todo eh analógico bueno analógico decir analógico en fotografía en fotografía es incorrecto hay que decir fotoquímico son efectos ópticos en todo caso entonces la película está llena de estos pequeños efectitos como este que es cuando ella se flipa de voy al baile y empieza a bailar es el primer baile que va eh es como le hace mucha ilusión y y de golpe el equipo de Wise decide hacer como pequeñas efectos visuales que que refuerzan un poco la historia se ve claramente cuando va a entrar un efecto visual porque la calidad de imagen cae en picado como son trucas ópticas son efectos hechos con copiados y copiados se puede ver como de un plano a otro de golpe baja la resolución del plano eh evidentemente en Facebook Live no lo veréis mucho si veis el Blu-ray en calidad sí fijaos que han hecho como una trampa de 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 colores y justo ya pasamos a la escena del baile vale es una flipadar si podéis ver eh eh la amenaza de Andromeda en el mismo director veréis locurones visuales espectaculares eh hay que decir que esto funciona muy bien con la música evidentemente visto así parece una macionada pero ya llevamos treinta y dos minutos de película eh la música está todo trapo están bailando en este caso un mambo así como muy alocado eh os la iba a cantar pero creo que va a llover si lo hago eh en este caso además eh es la secuencia donde te te plantean de que los dos protagonistas se van a enamorar además te están te están preveyendo lo que va a pasar ¿no? que es como situarte en una escena un poco más romántica un poco más dulce y y si os fijáis en una difusión súper loca súper loca que quiere decir que aquí han metido directamente postproducción porque toda esta parte de arriba iba a señalar pero se me corta la mano eh toda la parte de arriba se nota mucho que hay una difusión de postproducción más allá de la difusión que hayan usado en en rodaje entonces aquí bueno los protagonistas empiezan a avanzar aquí ya no hay difusión fijaos que ya es la imagen limpia la misma escena la misma luz o sea que se puede ver muy claro y en breve los protagonistas se van a conocer que es aquí vemos eh los latinos contra los eh americanos y ahora vemos a la izquierda claro donde señalo yo es lo otro lado fijaos lo que acaba de hacer paro la película un momento eh fijaos que ha desenfocado literalmente toda la escena menos donde está ella esto se hace en postproducción porque además hay transición o sea poco a poco se va desenfocando más y menos y ahora lo vuelven a hacer sobre él en este caso es eh obvio que para reforzar este este efecto de la veo lo veo y me enamoro eh han empezado a tirar de difusión insisto que ahora visto en pausa es como muy loco es como muy bestia pero cuando estás viendo la película de golpe están bailando un mambo a gritos y de golpe entra como una melodía como muy suave que va reforzando los pasitos de ellos en plan como un pianito muy poco a poco mientras alrededor hay el caos con lo cual la fotografía lo que hace es centrarse sobre ellos en este caso además con un óvalo o sea directamente no se corta un pelo en hacer una difusión a lo loco aquí ya la quitan y encima empiezan a meter estrellitas de colores hechas de postproducción también insisto año 1961 con lo cual la complicación de esto visualmente es una barbaridad pero no solo eso sino que narrativamente creedme que funciona os invito a ver la película si no la habéis visto porque realmente es un momento que de golpe se vuelve muy mágico dejadme saltar un momento si estáis haciendo comentarios exacto dan un usito dice mambo exacto mambo es lo que dicen en este momento carlos cj dice tuvieron que acabar los actores con callo en las yemas de los dedos desde que han empezado no han dejado de chasquearlos si usay destroy se pasa en toda la película así insisto que la veáis es una película preciosa maravilla la escena volviendo la película avanza íbamos viendo una escena de baile como mucho más calmada con la todo el mundo haciendo la misma coreografía y evoluciona hasta el momento de que ellos se presentan de quién eres tú yo me llamo maría yo me llamo tony encantados en otro ahora mismo esto no pasaría sería Valdurman con love is in the air y todo el mundo fornicando en la habitación directamente y estos no estos se conocen y poco a poco van a hacer un amor ufredo david dice que le salude pues hola ufredo seguimos avanzando un poquito y la película de golpe evoluciona que es un amor prohibido porque él es americano ella es latina y es un amor imposible aquí en esta escena te lo cuentan de que no se puede acercar se acerca el hermano de ella y ahí hay un broncazo importante aquí de hecho se enfrentan las bandas y la película evidentemente es una película que es romer julietas que insisto vamos a llegar a final y os vais a como un spoiler como una cateta si lo habéis visto la película sigue avanzando y tony se va a la fiesta el protagonista y el protagonista de golpe está totalmente embelesado por maria porque es natalie wood y yo si la hubiese por la calle iría de rodillas babeando porque esta esta señora era maravillosa y y era una diosa del glamour y el es que me enamoro entonces tony ahora mismo va a salir de la fiesta y va a empezar a cantar una de las canciones más conocidas de west side story que es maria 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 igual lo iba a cantar pero vamos muy mal si lo hago fijaos donde está tony tony está en un pasillo y detrás de él está la fiesta la cámara se va hacia él y empieza a caminar vale maria 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 ahora no se sabe cuando se haga doblaje es que risa tomaos es igual no lo voy a hacer en todo caso empieza a caminar y fijaos en el fondo por favor fijaos sobre todo en el fondo él empieza a caminar y realmente no está caminando está haciendo ver que camina porque lo del fondo no es un travelling sobre una imagen real está caminando frente a una pantalla de cine donde se está proyectando una imagen donde ahora hay un encadenado y ya está en la calle con el colmo de los colmos que la calle en la que está ahora no es ni una calle es una pintura fijaos en este momento tú estás tan emplazado con la canción que es maravillosa este señor canta como dios y que estás enamorado como él no te das ni cuenta que el fondo de golpe ha cambiado ha cambiado lo loco directamente hay un encadenado y él sigue haciendo ver que camina así directamente con lo cual eh otra de las trampas visuales de la película una de las maravillas de la fotografía de esta película es que te acaba de cambiar de una retro proyección con una luz falsa y una pintura a una imagen real de calle bueno es un estudio y cuela perfectamente cuela perfectamente porque la continuidad de color es perfecta o sea esta secuencia se va hacia unos magentas hacia unos rojos a unos colores imposibles y como comenta alguien por aquí eh Jesús Alfonso Casillas dice que diferencia de realización encontraste con las películas de los 90 con todo de feques digitales esto es totalmente analógico o sea realmente los que hicieron esto eh se tuvieron que pensar mucho y comenzar el estudio porque para rodar eh es un drama Igor pregunta que no la ha visto y va a haber un spoiler pues lo vas a comer eh Luis Sandoval se ha enganchado a la película voy a subirlo después sí voy a cortarlo y ahora mismo me la bajo para verla bueno cómprala pero si la quieres bajar tú mismo eh la temperatura de color dice Omar es caliente es muy loco es muy loco o sea visualmente eh los colores de esta película están totalmente desmagados he parado este plano porque a mí visualmente es uno de mis planos favoritos de la historia de la cine esta secuencia como acaba con este planazo con todas las cristaleras verdes porque esto está pensado tanto de luz como de color si os fijáis él está bien eso le han pegado un tintado de cojones directamente en el set sea por luz o sea por pintura con lo cual el trabajo visual de esta película es maravilloso y esto te lleva a una a un plano final con él eh cantando a cámara de manera maravillosa vamos a llegar a en breve es una pena que no os pueda poner música pues casi poco música que esto se retroalimente y de golpe me oigáis a mí cuarenta veces y no queréis eso de verdad porque encima me pone a cantar y va a ser como y aquí tenemos el plano final que os decía él entra en la sombra y la cámara empieza a subir este es el típico plano de cine musical de cine musical de los años sesenta o sea estos sonris y lágrimas todas las películas así los pacíficos que eran el típico plano y fijaos estas líneas de fuga que quedan justo detrás de él que hacen como como las líneas para que lo mires o sea realmente visualmente de composición esta película tiene muchísimas muchísimas trampas visuales brutales pregunta Alejandro Melkun si la dureza de la luz es una característica de la época sí pensad de que las emulsiones de película de la época eran muy poco sensibles para poner para iluminar una escena necesitas poner mucha luz y luz suave quiere decir perder mucha intensidad de luz cuando la difuminas y lo que hacían era lanzar luz a mansalva estos platos se ponían en arcos de luz totalmente enormes y realmente es una marca de Hollywood de los años del Hollywood dorado prácticamente lo de lanzar grandes focos de luz directamente a la cara de los actores se puede ver constantemente de hecho es también lo que confiere la película este aspecto tan teatral tan cortada tan dura sin suavidades ahora mismo usamos pantallas de LED con difusores usamos kinoflos con difusores si usamos luz dura muchas veces usamos un difusor y un porex o hacemos lo que llaman rebotar en un porex y poner un difusor con lo cual a nivel práctico en esa época tenían que hacer luz dura directamente se puede ver en las sombras fijaos en las sombras de la puerta de la cama etcétera que es una luz muy 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 dura dice Carlos C.J. que si entiendo mucho me voy a ir porque no he visto la película y lo quiero hacer pero no me quiere poner un spoiler lo siento luego lo subo y en cuanto lo hayas visto revisas este directo porque estará lleno de cosas que te pueden interesar dice María Quido que no se acordaba de lo maravillosa gama de colores que tiene la película es alucinante realmente la potencia de color de este film es de caerse de espaldas lo estáis viendo en un YouTube Live de mierda si esto lo veis en un cine con una copia en DCP o una copia en 35 impecable es increíble esta puerta que tengo detrás ahora esta puerta de colores tiene una fuerza dramática que hacia el final de la película encima tiene explicación narrativa y de hecho cada vez que entramos en la habitación de María o la de su hermana bueno en la casa donde viven ellas tenemos presencia de esta puerta porque en cierto momento los colores de esta puerta van a significar algo o sea que luego hablaremos de ello y llegaremos a ello otra característica joder es que me emociono y hablo como muy rápido y quiero contar muchas cosas y me vengo como muy arriba Renzo Cruz pregunta ¿cuántos puntos es el ratio de contraste del cine de esta época? yo creo que o sea el contraste de estas películas es muy elevado o sea fijaos que pegan focazos directamente y las sombras son negras o sea que tendría que buscarlo porque hay artículos de West Side Story hablando de su fotografía por todos lados con lo cual sería fácil de encontrar pero yo creo que el ratio de contraste es que fijaos no se cortan un pelo en dejar las cosas negras y echar luces directamente a la cara de los actores con lo cual es algo que a día de hoy es muy raro de ver aquí empieza esta secuencia me la saltaré aunque es uno de los números más conocidos que es el I want to be in America es un numerazo eh un musical se podría hablar del montaje de esta peli porque el montaje el ritmo el cómo está llevada es simplemente increíble cómo muestra las coreografías que yo creo que es una de las cosas que a día de hoy por ejemplo el cine musical tiene tendencia a ¿cómo es? a canibalizar el la coreografía yo en estos en estos tiempos estoy trabajando también mucho en teatro y trabajamos con coreografías pero estamos haciendo musicales y y es curioso como luego cuando esto lo trasladas a la pantalla de golpe piensas también en el montaje y en el montaje se comen muchas cosas que no acabas de ver West Side Story tiene muchísimos planos abiertos fijaos esto o sea tenemos un plano que es que vemos a Anita de pieza a cabeza completa y todo el coro de chicas las ves de de pieza a cabeza todos los planos cortos me va con esta gente o sea y fijaos que constantemente puedes ver dónde están todos y como la cámara te los muestra o sea que a nivel práctico usan algunos travelings pero la verdad es que la película es de montaje Omar Schneider pregunta ¿cómo es la curva dramática esta película? es complicada porque esta película es de dos horas es un musical son dos horas y media me parece es un musical tiene entreacto con lo cual la estructura dramática tiene mucho que ver con con dónde va colocada entreacto y no es sólo eso sino que es herencia del teatro directamente porque esto primero fue obra de teatro y creo ¿no? ahora estoy hablando muy rápido y tengo falsos yo juraría que sí Jesús Alfonso dice no se puede no se puede comparar con algo similar como La La Land fue genial La La Land es herencia directa de todo este tipo de cine las coreografías de La La Land están muy bien funcionan muy bien y beben mucho de este mundo West Side Story que realmente te muestran las cosas dejan a la gente bailar y que lo veas y la cámara los acompaña y baila con ellos pero te lo muestra como podría ser también cantando bajo la lluvia entonces sigo avanzando que es donde quería ir fijaos que planos de cuerpo entero donde se ve todo ves dónde están ellos dónde están ellas y hacia dónde se mueven o sea que lo de ir de golpe a montaje super picado de fotogramas prácticamente fijaos lo largo que es este plano lo están manteniendo para que disfrutes de esto la música es maravillosa te ponen gente adelante pero a nivel práctico fijaos lo que tardan en cortar o sea que que es otro tipo de cine que vale la pena echarle un ojo porque sobre todo los que hacéis videoclips eh... os va a dar para de golpe eh... tomar ideas de cómo rodar coreografías ¿no? eh... lucio albano dice ¿cómo crees que hoy un trabajo de luz como este sería visto por colegas? probablemente hacer fotografía de los años 60 a día de hoy sería innovador de hecho eh... hacer una luz tan dura no sería nada habitual y de hecho habría muchos actores que no te lo permitirían y de hecho además tendríamos problemas con maquillaje habría que hacer muchas pruebas y habría que ver eh... cómo afrontar una fotografía así tan dura tan bestia con estos colores así como subidos dicen de luis amigo mío que lo ahora es del 57 y la peli es del 61 entonces iba bien primero fue el teatro eh... Diego Canchala ¿a qué valor de fragmento se rodaría? esta peli fijaos la profundidad de campo es enorme y eso que la película es de 60 milímetros con lo cual ya tiene poca profundidad de campo de por sí eh... o sea que realmente esto lo han rodado a un f-stop bastante elevado y encima con angulares porque fijaos todos son planos abiertos este es el número más movido de la película y estamos viendo todo el rato cómo no van a planos cortos cómo están manteniendo el cuerpo entero eh... te están dejando que respiren los personajes te están dejando verlos enteros todo el rato o sea que... realmente... eh... Carlos Savares pregunta dirías que la fotografía tiene simetría ahora hablaremos de esto o sea... ahora llegaremos al tema composición de nuevo porque la película eh... es... fijaos cómo está compuesto este plano estamos viendo cómo de punta a punta del plano eh... lo tenemos compuesto con toda la gente están los de las esquinas mirando hacia el centro con lo cual o sea hay una composición que realmente te lleva a mirar donde tienes que mirar o sea que... que está muy trabajado y funciona muy bien pero... eh... a veces el escope el formato este tan panorámico a la película le viene grande sobre todo porque... eh... el escope es muy difícil de llenar cuando... hacemos formatos así como muy panorámicos son muy difíciles de llenar con pocos personajes quiere decir que cuando tienes dos, cuatro... o... múltiples personajes en plano es fácil de componer ¿no? eh... el problema es cuando tienes solo una persona porque quiere decir que la cortas por aquí y te queda muchísimo aire o la cortas por aquí y te sigue quedando aire siempre quedan aires por otros lados y acabas poniendo escorzos en primer término o algo para que de golpe ese escope no sea tan panorámico y te funcione eh... en esta película se nota que el trabajo de composición es eh... increíble o sea... están jugando todo el tiempo con composiciones basadas en líneas de fuga en colocar personajes pero claro es una película que la historia real o sea la historia que... que... que nos cuenta es de un chico y una chica estos dos Tony y María con lo cual... tenemos ratos donde pasa esto está él y está ella evidentemente estas composiciones son maravillosas porque tienen las escaleras luego el hasta abajo y hasta arriba y en este juego pues realmente les da para componer ahora bien llega un momento que cuando pasan al plano corto de golpe tienen que decidir que hacer con todos estos aires que les sobran por los lados ¿no? por izquierda por derecha en algún momento si haces un plano corto te va a quedar un mogollón de aire entonces si avanzamos un poco esta escena que es la primera escena donde ellos se encuentran nos encontramos de que eh... eh... en el momento que ellos se abrazan estoy buscando el punto exacto eh... fijaos que aquí lo de los aires eh... empiezan a tener aires que tienen que dejarlos por un lado o hacia otro y... eh... cuando se abrazan ya empiezan las composiciones complicadas porque claro todo este espacio que queda aquí arriba es... ya no es práctico la composición es bonita a mí me funciona no es necesario tocarla señor Robert Wise usted es un genio podría haberlo dejado así pero no decidió hacer algo más entonces cuando ellos están cantando ahora el tema de amor están otra vez de nuevo enamorados de hecho la historia de amor realmente empieza en esta escena o sea allí se han conocido y aquí es donde se preguntan ¿cómo te ama tu madre? Maruca creo que le llama ella y de golpe eh... aquí tenemos este plano donde al igual que antes eh... hay muchas cosas alrededor y lo que tenemos es que tenemos una historia de amor entre ellos nada más el mundo no importa entonces... eh... Robert Wise de golpe le molesta al escope le molesta al mundo que hay alrededor de ellos y ¿qué hace? pues con dos cojones lo desenfoca o sea aquí estamos pendientes de la música ellos se han enamorado esta es una escena increíble pero fijaos lo que acaban de hacer o sea sin sonido encima tiene mucha más gracia porque es que ha metido un corte vertical por aquí fijaos y... y otro un poquito más allá ¡ay! mi mano me la corta un poquito más allá y de golpe lo que... lo que vemos es que ha pegado un crop y te ha dejado lo que quería él que es ellos dos el mundo no existe con lo cual eh... podemos decir que Robert Wise fue el inventor del formato vertical porque literalmente aquí está haciendo eh... cine vertical porque el resto ya no existe ¿vale? con lo cual te hace estas como desenfoques que son de postproducción que hacen como un pequeño glow e incluso en algunos momentos hay un poco de movimiento simplemente para que te fijes en ellos y te quedes en un mundo eh... totalmente onírico ¿no? onírico y de amor lo gracioso es que esto limita a los actores porque si os fijáis están cantando lo infinito pero... eh... están quietos clavados de que esto nos dijeron que daos de pie que esto hay que poner un efecto y de golpe eh... pobricos están que no se mueven ¿ves? ¡ay! que se van a salir del efecto eh... claro... yo creo que esto es una limitación que dentro de esta película que me parece maravilloso creo que este efecto es un poquito forzado pero ciertamente y voy a decir que la película igual la he visto no sé... veinte veces eh... me di cuenta de este efecto como a la sexta o séptima vez tarde años en descubrir que esto pasaba dentro de West Side Story y que eh... el efecto visual eh... era tan bestia ¿sabes? de... 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 de hecho vi un paso en el cine de golpe empecé a ver cosas raras de desenfoques así que no había visto nunca y me fui a casa la tenía en VHS porque yo era joven yo era así viejo y en ese momento tirábamos VHS rebobiné, busqué los puntos y de golpe me quedé blanco pensando que loco el director de esto o sea bueno el equipo entero dejadme ver si estáis en comentarios eh... a ver... que más estáis diciendo eh... Omar dice que ve muchos claroscuros interesantes si la película es... es... muy interesante Marca Mardons pregunta si se rodó un plató o en decoro real hay escenas rodadas en decoros reales pero principalmente es una película de plató es todo... inventado o sea... el gran grueso es todo mentira Javier Hidalgo dice las luces de las ventanas tapan zonas vacías si... eh... aquí en España se vetó la película dice Rubén es verdad eh... Lucio Albano dice así se resuelven los noticiarios para componer el vertical en la tele con la otra imagen blu-rayada y zumeada también fijaos que Robert Wise año 61 ya lo hacía Pablo Díez gran amigo que está en Estados Unidos que se fue hace un par de años dice me abriste los ojos con esta peli y hace unos cuantos años gracias a ti la descubrí y ha sido un gran referente en mi carrera es que realmente chicos chicas todos si no habéis visto West Side Story corred a verla es una obra de arte visual eh... ahora en mi última peli la utilicé como gran referencia en el uso de colores sólidos mi peli era de gangsters y quise hacer un film noir moderno una especie de una peli en color pero con un arma en blanco y negro y nada más moderno hablando de colores que West Side Story exacto West Side Story al día de hoy año 2018 sigue siendo moderna visualmente y loca o sea... hay pocos directores que tengan los huevos de decir voy a hacer una película con este color con esta saturación con todo eso eh... a nivel práctico o sea... y mostrarlo en el cine en una película que además es una película cara de la época Héctor Rico dice qué simbología hay detrás de esos colores que utilizan las prendas luego llegaremos a simbología de colores porque tiene mucho que decir la simbología de los colores tanto los que visten ellos como los que les rodean o sea que el color en esta película encima tiene un poder narrativo brutal eh... más cosas el dorado de las ventanas son notables para el concepto dice Carlos Vera exacto y András Piña joder qué daño ha hecho ese plano tipo móvil ahora lo tengo cristo que lo voy a hacer de ese plano esperemos que no si no eres River Wise no tienes nada de Hollywood cantando no hagas planos verticales eh... aquí siguen cantando etc, etc y vamos a buscar ya otro momento de la película la película sigue avanzando eh... aquí vemos el enfrentamiento de bandas o sea realmente es una película que que tiene como dos tramas paralelas eh... una es el... la historia de amor pero la otra de las bandas en la cual te presentan un Nueva York totalmente dividido entre latinos y... y... americanos que de golpe hay un conflicto ahí eh... racial pero aparte también social eh... que hace que la película tenga un interés no solo a nivel de historia de amor sino a nivel de... 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 de antropología bueno... de hecho tiene mucho que ver con... 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 con Romeo y Julieta es que literalmente es Romeo y Julieta con lo cual... eh... eh... sabes como acaba y... vamos a llegar a eso pregunta Omar Schneider ¿qué tal le fue de crítica y taquilla? pues ni idea año 61 me pilla un poco lejos y no estaba con lo cual no me acuerdo sé que lo he leído alguna vez pero no... no sé... sé que está considerada entre el... siempre está considerada en el top de películas más importantes de la historia del cine y no únicamente nunca aparece en... en... para mi desgracia en... en... en el top de películas con mejor fotografía ya no hablo de las 10 primeras pero... entre las 50 primeras debería estar por composición por color por contraste por... por efectos o sea que realmente es una película que para mí reúne todas las características para estar en el top de... de... de la historia del cine a nivel fotográfico eh... me pregunta Carlos Tavares si he visto películas venezolanas eh... muy poquito un día hablamos de cine latinoamericano pero ese día me vais a contar más vosotros a mí que yo a vosotros a mí como desnudo con naranjas o los hueles pega o cualquier peli venezolanas he visto algunas pero... eh... hablaremos otro día porque hoy estamos en... en... West Side Story Vecino Conviz pregunta siendo una película rodada en estudio según la época ¿qué tipo de iluminación usaron? pues... probablemente principalmente Arcos o sea que es una película bueno para las luces grandes eh... mira dice Indy Lewis West Side Story fue la segunda peli más taquilada del 61 superada por... solo por 101 Dálmatas de Disney eh... Axel Marín pregunta ¿sabemos el nombre del catering? no... pero... no comen mucho en esta película bueno cuando están en el bar eh... llegamos a... a otro momento que es... otro de los momentos en los que Toni y María se encuentran eh... María trabaja en una tienda de ropa eh... y aprovecha que el... Anita que es la hermana se va para quedarse sola y... volver a coincidir con él y... de golpe hay este número que lo tengo apuntado 1,32,40 está por aquí mientras que lo busco simula una boda o sea... volvemos a tener los dos solos volvemos a tener magia volvemos a tener eh... la gran escena de amor de West Side Story eh... para mí es una de las canciones más bonitas con diferencia de la película pero también es de las más cortitas es... es brutal y ahí... si estuvieses viéndola en Blu-ray habríais notado mucho el cambio de... de... de resolución se nota que de golpe hay sharpening porque eh... viene un efecto digital perdón digital un efecto óptico y con lo cual perdemos definición y tienen que aplicar técnicas para que de golpe esto funcione y lo que te hacen es volver a generar magia con efectos visuales para empezar en este plano han prescindido de hacer los Blurs laterales para hacer una imagen más cuadrada y lo que han hecho es colocar la cámara con los armarios ya de forma que te da un marco eh... que no es tan panorámico con lo cual quedan encuadrados ellos y no es tan necesario eh... desenfocar al resto de la imagen por dos razones muy simples y es que los maniquíes que los rodean hacen de asistentes de la boda con lo cual narrativamente tiene sentido de que estos maniquíes rodean a los personajes pero no solo eso sino que la ventana que hay arriba tiene una cruz y es eh... lo que te da la... la... la idea de que están en una boda que están en una iglesia y de golpe aparece esta luz celestial ¿no? que ya te... te deja muy claro que esto es una boda es el momento boda de West Side Story de hecho si leéis sobre la película veréis que en muchos lados se habla de la boda de West Side Story no hay ninguna boda es esto es el momento en que eh... o sea... narrativamente te cuentan como si se hubiesen casado pero evidentemente no lo han hecho los personajes eh... aquí aún se acaban de conocer me parece el pasado unos dos días como mucho él ahora le pone el anillo yo te desposo etcétera y... y sigue la canción que es preciosa es... iba a cantarlo eh pero me voy a venir arriba en cualquier momento y me vais a odiar de por vida eh... otro día os cuento que una de mis especialidades aparte de la... de la fotografía de cine es el teatro musical del cine musical con lo cual es algo de lo que os puedo hablar en largo y tendido durante un rato eh... Indy sigue dándonos datos sobre la película dice el coste de producción del musical fue de 6 millones de dólares del año 61 eh... muchísimo dinero pero obtuvo una recaudación tres veces superior en taquilla y es una película que se ha repuesto hasta la saciedad y con esta película yo creo que se han hecho todos ricos varias veces eh... seguimos avanzando empezamos a llegar ya hacia el final de la película eh... aquí es donde viene la pelea de bandas eh... la película de golpe se vuelve... bueno no es Romeo y Julieta o sea que... se vuelve violenta y de golpe hay un conflicto y... bueno... pasa una cosa muy grave es que no sé si soltar el spoiler a lo bestia pero bueno... es que lo vais a ver eh... insisto que si no queréis spoilers de West Side Story al TF4 y salgáis de aquí corriendo eh... 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 bueno la historia básicamente eh... el... el protagonista mata al hermano al hermano de la prota con lo cual ahí se genera un conflicto entre él y... y la chica porque evidentemente es que la ha matado la hermana o sea que es... muy grave entonces eh... aquí a ella le dicen que lo han matado etcétera y... ahora hablaremos de lo que esté comentando un momento es que hay buenos comentarios para comentar eh... vemos que... bueno ella se altera y cuando él el chico llega a casa de ella de golpe fijaos en los... antes os he hablado de la puerta esta que tiene mucha presencia durante toda la película cada vez que entramos en la habitación de... de María esa puerta o está abierta o estás viendo el color de la puerta de manera regular y constante eh... esa puerta proyecta sombras de colores y... y... de golpe es lo que genera estas... estos fondos rojos que de golpe eh... van a tener un... un sentido dramático ahí llega Tony eh... y fijaos los colores que se proyectan sobre Tony en el momento que entra por la puerta evidentemente es un focazo con luz roja o sea con una gelatina roja a... a lo bestia con lo cual a... queda justificado porque estás viendo esta puerta al lado si no tuvieses la puerta al lado de golpe es porque tiene este rojo que podría ser eh... porque hay varios momentos de la película sobre todo en el quinteto etcétera que de golpe te ponen una imagen así como muy saturada pero siempre intentan justificarlo con que cerca hay un... neón o una puerta y estas puertas juegan a este color y si os fijáis Tony ahí está rojo, rojo, rojo y... pasa hacia el blanco viene de... de cometer un asesinato una pelea con cuchillos bueno... pues complicado pero fijaos como la habitación de golpe ha pillado todos esos tonos de color y cuando caen al suelo y esto para mí es una escena maravillosa fijaos en esta locura visual que es que él está rojo y ella está azul cielo él está en el infierno y ella es el cielo o sea realmente este juego de colores eh... dentro de la película es... espectacular o sea... funciona como un tiro y... si os parís a reflexionar esa puerta no puede proyectar esos colores tan grandes porque son ventanitas pequeñas de color con lo cual a... a nivel práctico eh... lo que ha hecho el director de fotografía con el director con todo el equipo es decidir que esos colores tienen que tener presencia de... ella es el cielo es el infierno él... dice que lo siente no sé qué y empiezan a cruzarse entre ellos y este juego de las paredes con el rojo y el azul empiezan a girar entre ellos luego cuando Anita vuelve que es la hermana de ella eh... y empieza perdón me mando mensajes a esta hora eh... cuando la hermana perdón la novia del hermano llega a... a la casa también hay este juego de rojo y azul constantemente porque realmente el... el... el rojo y azul se vende mucho como cielo e infierno constantemente constantemente como dice Juanda él está en la oscuridad y ella está en la luz realmente es... es... el... el juego dramático fotográfico de esta película están constantemente jugando con claroscuros poniéndote al personaje que es bueno no... porque es que... para mí excepto ella todo el mundo es bueno todo el mundo es malo o sea... eh... realmente en esta película lo de los buenos y malos es muy discutible pero sí que hay momentos que hay unos buenos y hay momentos que hay unos malos con lo cual el director juega a ir colocándote con estos colores hacia un lado o hacia otro voy a... un poco de resumen de las cosas que estáis diciendo eh... dice Rubén Arellano no habláis de arriesgar en posproducciones enfocando pero hay que reconocer que para huevos fue The Artist en el 2011 en blanco y negro que productor le eche tantos huevos y luego si hay un buen número de premios yo creo que hay que hacer cosas muy locas y acertarás esta película en el año 61 era muy loca o sea... acertaron The Artist en blanco y negro en el 2011 yo no lo veo tan raro o sea... creo que me llamó más la atención que la lista de Schindler no sé... debe ser el 96 97 fuese en blanco y negro que no The Artist que tiene un sentido dramático que sea... no solo en blanco y negro sino encima muda ¿no? eh... más cosas ah... pregunta Héctor Moggio si se subirá al directo después de emisionar con alguna plataforma estará en mi Youtube y estará colgado aquí evidentemente evidentemente eh... Jesús Lafonso dice que ganó 10 Oscars sí, es una película que lo petó bastante eh... Federico Tomás pregunta si usaban arcos de luz en los escenarios ¿usaban rebotes del mismo tamaño para diferenciar los personajes del fondo? los arcos se usan principalmente son luces muy muy grandes para fondos y para quedarse muy lejos evidentemente usaban también Fresnels o bueno esas luces de Mulrich bueno eran Fresnels de la época que también habían de menos potencia eh... Daniel Villavicencio personalmente no me gusta mucho el exceso de rojos pero el uso de los colores de un momento a otro es impresionante mucho trabajo veo efectivamente además por favor tened en cuenta que os estoy mostrando una película de dos horas sin la música que es un... es un prota más la película y os estoy enseñando un fast forward a momentos concretos o sea quiere decir que la película va teniendo evolución de golpe bajan el color para que cuando entre color te sea una hostia más grande o de... de golpe empiezan a quitarte color gradualmente con lo cual eh... las transiciones que estáis viendo aquí son muy abruptas y en la película no lo son tanto o si depende del momento o sea Héctor Moggio dice tiene relación el uso del color rojo ahí con la escena anterior en la pelea donde el fondo de la misma es la... la infraestructura del metro totalmente rojo sí 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 o sea el rojo es el color de la muerte es el color de la sangre es el color de la violencia en West Side Story es cuando de golpe tenemos eh... eh... el rojo sangre es porque hay mucha violencia en este plano o sea que... realmente tiene mucha presencia por eso eh... Quique Moreno dice observar las sombras es la referencia religiosa con la crucifixión sí sí es que realmente la peli está llena de iconografía y son cosas súper simples de hacer lo que pasa que hay que eh... reflexionarlas mucho en rodaje pero no en rodaje en preproducción y de golpe tener pensado de... fijaos la puerta esta que llevo hablando rato que proyecta estos colores de golpe tiene que tener el diseñador de producción el director de foto y el director la conciencia de que desde el minuto 1 que entremos en esta sala vamos a estar enseñando estos colores de las puertas para que cuando llegamos a esta escena al espectador no le parezca raro que de golpe tengamos estos colores súper locos proyectados sobre la pared o sea que... eh... María Quido dice luego nos dices cuando veas el próximo vídeo que no me lo quiero perder no lo sé proponerme películas probablemente la siguiente sea hasta que llegó su hora Once Upon a Time in the West de Sergio Leone que me flipa o sea lo bueno de estas películas es que no tengo ni preparármelo lo único que he hecho es apuntarme los códigos de tiempo de los momentos concretos que quería enseñar porque la peli me la sé en memoria y con la de Leone me pasa un poco igual Pedro Elías dice con el tema de los tonos de piel hemos visto cantidades y variedades de temperatura de color pero los tonos de piel siempre están perfectos como lo logran iluminándolos por separado o sea eh... la luz que les llega a ellos es directa y si os fijáis en este plano que tenemos congelado justo encima es una luz súper dura que está cortada sobre ellos prácticamente a la cama no le da a la cama le da alguna fuga algo más que entra de blanco pero allá le da el rojo y le da el azul y está en oscuridad o sea que realmente es eh... eh... lo que hacen es separarlos mucho mucho del fondo con luces muy duras por eso en la época a... tenían que usar luz muy suave perdón luz muy dura pero con luz muy suave esto no lo conseguirías Sandra B. Álvarez dice que La Land tiene referencias de color de esta película obviamente y muchas más cosas no solo la referencia de color también tiene muchas referencias de montaje cámara eh... de... de movimientos de cámara etcétera eh... Ian de León pregunta en tu opinión si esta peli la viera en blanco y negro ¿tendría el mismo esfuerzo o perdería? perdería totalmente total y absolutamente es otra película y perdería este punch visual que tiene y esta agresividad visual que... que le con... que le da directamente este... esta personalidad tan... tan maravillosa de fuerza de color ¿no? eh... pensad de que se están jugando constantemente con el rojo y el azul pero también tiene mucha presencia verdes, amarillos y otros colores o sea que es una película que vale la pena echarle un ojo en una pantalla calibrada si podéis ir al cine a verla en alguna reposición de Filmoteca os va a encantar porque es que es un cine para verlo en pantalla gigante fila 4 y dejarse absorber por la música y dejarse absorber por... por esta... por esta luz y color súper loco voy a ir acabando por aquí hay la evolución de la escena que van saltando azul y rojo constantemente pero voy a ir acabando con el final de la película y ahora es cuando viene el spoiler definitivo eh... bueno, antes os quería enseñar esto que hay un número de baile aquí que para la época tiene otra rareza muy bestia eh... fijaos el techo fijaos la altura del techo una película planteada que está... es de platós se han metido en un parking que el techo debe tener dos metros... bueno un poco más como mucho tres metros claro... o sea... conceptualmente es muy loco que plantea una película en el año 61 con la luz a la altura de los personajes normalmente en este tipo de cine la luz venía muy de arriba y esta es realmente también una de las grandes eh... diferencias de la película fijaos las sombras proyectadas sobre los coches etc como todo va en lateral evidentemente se supone que está iluminado solo con los faros de los coches que no es así porque no... en esa época no habrían dado para nada pero ahora sería muy bonito intentar recrear esta escena tal cual en un parking con todos los coches con los faros encendidos y a ver qué pasa con una 7S mismo como la que tengo aquí puesta que podríamos eh... directamente hacerlo sin luz de relleno aquí evidentemente está todo iluminado eh... con luces extras no... no está hecho con la luz de los faros y de hecho los faros de los coches probablemente no sean faros sino que sean luces reforzadas pues si no... no daría eh... iba hacia el final de la película e insisto que ahora viene el spoiler definitivo que es... eh... vamos hacia... ah... computados 22 y esto es una de las cosas más locas que yo he visto en una película y esto tardé muchos años en descubrirlo muchísimos o sea... mmm... os voy a hacer play eh... esa es la escena final eh... ella piensa que lo han matado en realidad no lo han matado viene la banda por él o sea... allí hay un lío de familias importante y además es un momento muy 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 dramático insisto es el final de la película si no la habéis visto y queréis verla ¡quitad el vídeo! ¡Alte F4! entonces... eh... de golpe... Toni... eh... llega a un sitio la ve a ella eh... de golpe hay esta confusión de que se... creen que están muertos no sé qué y... pasa esto ¡María! ¡Toni! ¡Oh! podemos ser felices que... si le doy fast forward la lío este traveling maravilloso y de golpe entra este plano a ver... si entra ya... ahí ¡Decidme! os doy unos segundos luego dejaré avanzar la escena que veis de raro en este plano que tengo detrás mío ¿Vale? hay algo que es surreal o sea... y... y tiene mucho que ver con nuestra industria eh... os doy unos segundos de hecho os dejo la escena en play porque... eh... se ve mucho más claro delante un poco más adelante evidentemente le disparan a él y... no sé si estáis viendo algo muy raro en este plano muy muy extraño que no tiene ningún sentido ¿Vale? eh... me espero incluso a... a... a que avance un poquito más la escena ahora llegan los dos... a... a... y se dan cuenta pues todo el... 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 veo que ya habéis visto a qué me refiero eh... Katrin Aldanondo a... a... Joan Vives Doris Design todos están diciendo lo mismo María Quido Pablo Olejo exacto el suelo está seco la luz cenital como dice Javier Hidalgo eh... en esa época hacer un... voy a buscar el punto exacto eh... hacer un haz de luz de ese tamaño que sea fácilmente situable era muy difícil ¿qué hicieron? que es que en lugar de... de poner un haz de luz que es lo que haríamos ahora que hiciese el... 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 la redonda espera que busque el punto eh que esto va a ser un poco complicado ay mierda es que claro como dura dos horas y media y este slider es tan cortito eh... claro ahora pondríamos un fresnel cenital y de golpe la misma caída de la luz haría la redonda de... de la luz eh... en esa época no en esa época era muy difícil hacer eso ¿qué hicieron? pues dejar una luz general eh... y dejar el suelo seco justo por... aquí para que se vea como... si fuese una redonda es que esto es muy difícil parezco un hombre del tiempo eh si... no... eh... bueno más o menos por aquí entonces eh... la redonda de la luz en realidad no es una redonda es que está el suelo seco lo que pasa que claro llevas dos horas viendo la historia de estos chicos estás súper emocionado porque se reencuentran y resulta que están vivos eh... llevas una emoción brutal y no te... osea lo único que ves es un haz de luz sobre un... una cancha de básquet que tiene mucho sentido que es la farola que hace ese haz de luz y no te das cuenta que en realidad no es un haz de luz que es que... lo que es... es eso... el suelo seco y ahora veréis como a medida que avanza la escena se nota un montón pero se nota ofensivamente osea... que fijaos aquí directamente como eh... se ven las gotitas osea... ya es que... se está secando y aparecen las... las pisadas osea que... es muy muy loco como una solución muy simple consiguieron colarla eh... dentro de una película así ¿no? de... de... y realmente yo insisto eh... pasaron muchos años hasta que yo me di cuenta de que... eh... habían hecho esta trampa porque... realmente es una luz más global ahí se nota muchísimo fijaos en la parte de atrás como se nota donde acaba lo seco y donde empieza lo mojado que es que... que pasa con la fregona darle directamente ¿no? claro... aquí estás pendiente de que... Toni se está muriendo eh... ella está... desesperada para mi hay uno de los diálogos más bonitos de la historia del cine que es cuántas balas me quedan how many bullets are... enough for you enough for me y hace como un... un discurso ahí de... 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 de odio y... y... y rabia maravillosa aparte de que aquí él está cantando eh... el représ de Tonight osea es que realmente la película eh... estás tan metido que no te das cuenta aquí aún estamos viendo el suelo seco pero en cuanto él cae de nuevo bueno... y ella se levanta volvemos a ver el suelo seco o sea que realmente es una solución súper simple, súper tonta y que funciona brutal o sea, funciona de manera increíble y como es algo que normalmente es una película que cuando viene gente a casa y comentamos cosas de cinematografía, suelo poner esto y hacer la trampa de ¿qué veis en este plano? o sea, pasa algo raro, o sea, primero lo pongo y nos fijamos en lo bonita que es la foto, lo suave que es el difusor que lleva lo bonita que sale ella porque aquí está espectacular además una luz como muy de manual porque fijaos que tiene hasta la luz de contra, está todo como muy perfecto los brillos de él pero cuando de golpe la vuelves a poner sin que te diga nada y te dicen hay algo raro y de golpe se lo dices a la gente de golpe todo el mundo se vuelve loco es que fijaos, ahora mismo como aquí se ve perfectamente donde acaba lo mojado es que no se corta en un pelo y es toda la secuencia completa o sea, que es muy 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 loco como, de hecho fijaos algo más grave ella tiene dos sombras o sea eso no es producto de una luz es producto de dos luces se supone que la luz que hace esta redonda es de esta farola que es la que está justo encima de ellos esta sombra en realidad debería ir hacia allí y no esta sombra viene hacia aquí con lo cual ni la dirección de la luz es correcta ni de hecho la luz de la farola es correcta ahora bien insisto es estás tan metido en la película que ni te das cuenta de que eso está seco eso está mojado insisto yo esta película descubrí esto cuando ya llevaba años de director de fotografía y en un me acuerdo en un pase viéndola hay hay veces que te conectas más y veces que conectas menos con la película y esa vez estaba como más pendiente de la técnica de escuchar las canciones y tal y de golpe pegó un grito en la sala de ¿cómo puedo creer? o sea tan solo es eco o sea que realmente es una película que que sorprende porque a cada visionado a mí me está descubriendo cosas nuevas sobre todo también a nivel de composición de planos etcétera que funciona muy bien y mira Marcelo Ramasero se acaba de conectar un gran amigo desde Buenos Aires te tengo que llamar que quiero hablar de una cosa contigo Pablo Pasos dice que esta escena es como la escultura de María Jesús cuando muere y Pablo leí yo pregunta si es el primer análisis que hago en directo si yo creo que alguna vez he comentado alguna peli bueno no comentar pelis he comentado muchas pero así como en directo como enseñar imágenes y es la primera vez porque es la primera vez que he aprendido a montar un croma en mi salón bueno en mi habitación y creo que funciona bastante bien si os gusta la experiencia hacedme un favor darle al like darle al like que o más que nada que así lo ve la gente y y anima que si de golpe esto lo ha visto mucha gente eh poder hacer más más directos voy a hablar de más pelis si tengo algunas preparadas por aquí DVD y Blu-ray pero se aceptan sugerencias si queréis que hable de algunas películas concretas eh lo voy a hacer María incluso puedo traer gente para que comente conmigo que no las comente yo solo sino que se ponga alguien aquí a mi lado y entre los dos comentemos la película eh a María Kido pregunta si hablaría algún día sobre Kill Bill alguna de las dos por el montaje y la gama de colores es mi peli favorita no me critiques porfa a mi no apasiona a mi tarantinos que me gustan más yo creo que me gustaría más hacerla sobre Hateful Eight pero creo que esa peli merece bastantes comentarios pero podemos hablar de Kill Bill por qué no eh José Martín dice el resplandor eh si el resplandor pues es una opción Raquel Barrera Paul falta que dobles en plan chiquito no puedo Raquel Barrera es la que me estaba enviando ahora Whatsapp que tenía que comer con ella mañana y ahora me ha dicho que a las 6 de la tarde que vale Raquel más pelis para comentar como Whiplash yo creo que Whiplash es más para montaje que no no para fotografía David Manrique y Ciudadano Kane podría ser una opción a mí me gusta mucho y además fotográficamente la tengo muy analizada otra podría ser fragmentos de películas o sea no tiene por qué ser una peli interna es decir los mejores planos secuencias de la historia del cine y de golpe ver pues uno de los nuestros Set de Mal Children of Men y ver como 10 o 12 hay planos secuencias y comentarlos o cosas así concretas ¿no? podríamos buscarlo eso Omar Schneider dice la madre de Darren recomendar para que la hables no la he visto hoy justo veía una amiga que la comentaba en Twitter y me ha entrado ganas de verla pero no Ismael me pide que hable de Hateful Eight bueno como hice unas conferencias sobre la peli lo tengo bastante fácil o sea que vale Hateful Eight podría ser una de las siguientes Daniel Villavicencio dice me gustaría que nos hables de la iluminación moderna creo que nos sería muy útil los que trabajamos en campo sí de hecho con hace unos días hicimos el especial este de iluminación de producto con Nuria Guadé y Nuria va a volver voy a dejar este plano congelado porque me encanta y que veáis el suelo seco con Nuria vamos a hacer un especial de e-commerce de cómo iluminar e-commerce y más adelante haré un live seguramente con ella también de cómo iluminar entrevistas o sea que vamos a hacer lives de demostración de iluminación de cosas concretas o sea iremos viendo lives como veis he empezado a hacer de nuevo vuelvo a tener un poco más de tiempo con lo cual puedo reengancharme a hacer directos así Clemente Ríos dice muchas gracias gracias a ti Curro Ariza dice hasta que llegó su hora esta tiene todos los números de que va a ser la siguiente peli vamos que me la sea en memoria Carlos Vera dice analiza 900 con la fotografía de Estoraro hace mucho que no la veo otra cosa que podríamos hacer es ver fragmentos juntos y comentarlos Antón Boutureira dice Lorenz de Arabia Lorenz de Arabia no estaría mal a mi Lorenz de Arabia me flipa lo del plano de acerillas si no conocéis la historia es como un clásico del montaje buscar plano de acerillas Lorenz de Arabia en Google os va a encantar la teoría es maravillosa pero yo de David Lean creo que analizaría Doctor Cibago que me gusta más incluso Miguel Carverizzo dice el color del gran hotel Budapest puedo hablar de ello también yo voy tomando notas Alfons Grau dice Avatar hay que ser cabrón odio Avatar con toda mi alma o sea que Pedro Elías dice Días de Cielo de Terrence Malick podría ser una buena opción también hicimos una conferencia sobre ella hace un año José Martín Los odiosos 8 vale también es brutal vale pues Hateful Eight pasa a la lista Kevin saluda desde Honduras María Quido dice Victoria la peli española todo plan secuencia creo que es alemana la pelota de Victoria es española caragana pero juraría que Victoria es alemana si para más pasa en Alemania Chisco Blanco dice algo de cine oriental hay una peli que me apetecía que me gusta mucho que es Old Boy pero tendría que volverla a ver de hecho el mismo director tiene una peli americana que se llama Stoker que alguna vez le ha comentado a nivel de composición que está muy interesante o sea que algo del Parchan Book este podría entrar Cristina Martín dice cualquiera Wes Anderson abajo un pedido Grato del Budapest o sea que es posible que sea la casa de las dagas voladoras dice Chisco podría ser José Martín dice plan secuencia de True Detective también podría ser una opción de comentar para los dos plan secuencias y iremos viendo o sea sabes que pasa que esto hoy me he levantado con me apetecía el WSD Story me he visto un trozo esta tarde mientras hacía otras cosas bueno la tenía posta de fondo y de golpe he pensado hostia sería interesante hablar de la fotografía y da para Facebook Live y como era fácil pues lo he preparado y hacía días que tenía preparado Chroma para ver si funcionaba y hoy ha sido como la experiencia y funciona muy bien o sea que veremos más lives así pronto fecha para Lightly e-commerce supongo que en breve tengo que hablarlo con Nuria que están en otros proyectos pero buscaremos un un hueco será en breve pero en una semana o sea sí María Quío dice la docella de la óptica de Chin Momi de Dolan o Mood for Love Rodrigo Alexis Lope Capel dice Pachambuc sí yo creo el coreano este tendría que que decirlo Cristina Martín dice Barrelindon yo creo que si me pongo a analizar Kubrick voy a optar por la que no diréis ninguno que es Senderos de Gloria Joder en inglés Paths of Glory Glory Senderos de Gloria es la peli que a mí más me gusta de Kubrick y creo que es la que me gustaría comentar sí que es cierto que sólo voy a comentar películas que me gusten mucho o que odio profundamente dice Ismael Checa pensé que sería el único que odie Avatar de mierda no yo la odio profundamente y podría comentarla porque me da el tema para hablar durante días Juan de Fuertes yo tuve que analizar la fotografía de Hero de Zhang Ji Mu y me explotó la cabeza en positivo claro ¿la has visto? sí Hero es increíble Lalalán con la escena de la farola dice Isha López bueno estoy recomendando secuencias Road to Perdition cuando mataron a Paul Newman dice Norberto Olmelech vaya spoiler acabamos de soltar tío Road to Perdition también merece un comentario bestial Rubén González me pide que comente la fotografía de las pelis nominadas a los Oscars lo haré cuando las vea todas porque no las he visto de hecho creo que no he visto ninguna de las nominadas este año todavía o sea que voy a tener que ponerme las pilas ya Hierro 3 dice Padre Elias puede ser opción The Mood for Love cualquiera de Chris Doyle sería el día de foto de The Mood for Love sería comentable Kevin Mejia dice ¿por qué no me muevo Hollywood? queremos ver Dormen grandes producciones nominaciones a los Oscars estuve trabajando estuve trabajando en una producción muy grande con un estudio muy grande y salí corriendo no me interesa mucho la verdad me da algo de palo sí que es cierto que seguramente me tardaría años en llegar a hacer nada en serio pero la verdad es que no me emociono mucho ver el ambiente en Barcelona se vive muy bien chicos Juan Infante Camino de la Perdición yo creo que las siguientes películas probablemente sean Hasta que llegó su hora de Sergio Leone y después Camino de la Perdición porque me flipa y porque me las he de morir y en The León El secreto de sus ojos la vimos hace pocos días y bueno y con eso vamos a ir acabando porque llevo ya no sé cuánto llevo directo a ver que esta mierda me lo dice 1 hora y 8 minutos chicos o sea hablo por los codos bueno me alegro que os haya veo que se ha mantenido la cifra conectada constante en la misma cifra o sea que me alegro que os haya interesado hacedme un favor gigante darle like no por mi ego que me chupa un huevo es que si le dais a like le sale a más gente que le pueda interesar con lo cual va bien para que lo vea más gente no sé cuál para realmente a ver este no es que me ocurre mucho esfuerzo pero una horita de trabajo como mínimo tiene y además preparar el croma preparar las luces preparar el vídeo no sé qué pues ya que lo hago que lo vea gente y que puede ser interesante y compartirlo si queréis ya no lo de compartir ya es cosa vuestra pero si le dais al like hoy me hacéis feliz y nada más os recomiendo que si queréis dejar comentarios de qué películas queréis que comente os lo acepto claramente y exacto como dice Ismael Checa que coño like dadle todos a me encanta mandadme corazones que siempre me gusta que muy falto de amor amigos ha sido muy interesante dice Juanda gracias desde Colombia Omar gracias a ti gracias a todos por comentar gracias por estar ahí y gracias por hacer que estar en la habitación hablando en una cámara no sea estar solo haciendo un imbécil en casa sino que estéis en el en el otro lado ahí no hago más dice avísanos un día antes del directo de la peli y si la vemos esto no es mala idea de golpe anunciar la peli y decir en dos o tres días hablaremos de esta a verla esta idea me ha gustado ahí no gracias se va a poder se va a poder volver a verlo que me ha conectado que se acaba de conectar el editor si ahora en cuanto cuelgue como iba a decir cuando cuelgue como se me llamaba en cuanto acabe este directo queda colgado voy a poner un cartelito que en los primeros minutos de conexión se oye mal o sea que os voy a poner cuando empieza el directo a sonar bien porque hemos tenido problemas pero echarle un ojo que yo creo que os puede parecer interesante si os gusta de hecho para los que no hayáis visto website story vale la pena que veáis la película y luego veáis este directo vale pues muchas gracias a todos nueve y media de la noche creo que me voy a cenar así que hasta pronto y ay esperad que me vais diciendo cosas Ismael Chaca comentas algún día cortos a meter y tengo para aburrir estaría bien de golpe coger un corto de alguien que quiera que lo critiquen bien de buen rollo ponerlo en play y comentarlo esto me ha gustado hablaremos de ello eh habré alguna cosa porque creo que es interesante y ahora si acabo eh con website story su suelo seco y sobre todo echarle un ojo a la película eh como persona de la industria de cine os diría que por favor comprarla más que piratearla que vale la pena y que hay una edición maravillosa al menos en España con un librito y todo con el blu-ray que está muy chula y vale la pena eh muchas gracias a todos y hasta pronto y nos vemos por los cines que nos vemos